No es que es para que vayas huyendo Que no va a haber una mierda Ese es mi mal amor Si corre la mura de aquel Espere, espere, me hago ya, espere, me hago ya Espere, me hago ya Tómame, tómame ahí Me hace que esté ahí Santísima Dime video, vamos a traerlo a la mujer Me hace lo al patrón que miren Alepo, alepo, alepo No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias!